Alex Conocuma Para Yulisa Conocuma Drenner, Edwin Erika Aguirre Ricardo Villa Y la mano para Rebea ¿Cómo es? Hola Nancy, Tania El saludo con Chavalea ¡Sara, hola! ¡Ey! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Los oleritos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Con las manos arriba En esa vueltecita vamos viendo la cintura Ey, 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 ey Saludos para la mancha más alegre Para Deysi, para Jan Bielsa Global Para Melanín, para Tendi, para Annie Para Stephanie, Annie, William, Cristela, William Para Jonathan y Jennifer La mancha más alegre Pero los amigos de Kenji Un saludo especial Ey, 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 ey Saludos a Gordielma ¿Dónde está la gente Mazzanine? Saludos a Gordielma, a Deysi, a Jan Bielsa, a Andobar Para Medalí, Oye Kenji, Anarí Para Stephanie, Angie, William Para Gisela, para Liliana Para Jonathan, Jennifer Con cariño por supuesto para todos los grandes amigos Que estamos disfrutando, gozando Este momento muy esencial Para los chofercitos más fieles Jorjito Pérez y Alejandro Alejandrito El sonerito El sonerito El sonerito El sonerito Y eso, y eso, y eso Bueno, bien, amigo, bien y Zunicancha Bien y Un saludo mucho, cariño Mariana Saludos a Mariana y Ulisa Ven a bailar Eso, eso Alejandro Alejandrito Por San Damián Guaruchirí Goza la sabrosura Porque en el escenario están los soneritos Y eso, y eso, y eso Porque esta es tu mano, don Char Para mi gran amiga, la señora Charito Un poco cariño para mi gente de Andopucro, querido Y eso, y eso, y eso La familia Rojas La familia Gutiérrez Mucho cariño Para los hijos de Charuco Guaruchirí Los hijos de Charuco h Ya, baila Baila, baila Los vamos a gozar Los gozar Los soneritos Música Trazar Música Esabroso Música Es así ¿Qué tal el equilibrio? ¡Chata cancha! Levantando su manito más arriba a todo el mundo ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¿Por qué estás tú más? Con la gente hermosa en su disgancha La pequeña... ¡Rusia! ¡Chata cancha querido! Para Alejandrita Marco ¡Sherry García! Para Ilda Arteyo Abencia Morales Alberto García ¡Sherry! ¡Uh-ha! Los tuneritos Para mi chico de los tuneritos Los grandes tuneros La rica tuna La rica tuna La rica tuna La chata cancha ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Doylalo! ¡Chata cancha! ¡Arriba! 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 Y esto va para nuestro mayordomo maravilloso Aladino y a la Vilca Vamos Aladino y a la Vilca Amante mayordomo Este día es muy especial Yo quiero saber ¿Dónde está la mancha más alérgola? ¡Mala arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Bueno, bueno, chicas ¡Mala arriba, la mano 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 María Gutiérrez, con mucho cariño. Para El Manzano, el popular, cremo. Y para Manuel Rodríguez, solo un momento para El Manzano, el popular, cremo. Rey, 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 Rey. Y gracias a David Rojas, para Cristian, obispo, Perti Coya, para Ángel García, de Presa Pérez, toda la vida, para Freddy Iguarica, a Rivel, Ramos y William Lázaro. Muchas gracias a la gente que se ha enganchado a las redes sociales, la página oficial del Facebook. Ya se viene la transmisión a través del TikTok con los poéticos sonereitos. ¡La gente de Nieve y Nieve! ¿Dónde están los amigos de Nieve y Nieve? El saludo, amigo Lidl, para la gente de Nieve y Nieve. Con mucho aprecio, por supuesto, para todos ellos, de poder disfrutar este momento muy insensible. Me dicen un cariño tremendo. Saludos especiales para Lilianita Ramos, la única, la gente de Nieve y Nieve. Con mucho aprecio a los hinchas de Soneritos. Un abrazo tremendo. Para Mauro Patrocinio, para Marleni Tello, para Vinay Durán, para Rosita Durán. El verdadero Máxica. Caña Perú. Un abrazo. Para Percy Guayar, Ángel García y Presa Pérez, toda la vida. Jeffrey Guaringa, Anibel Ramos, William Lázaro. Los Soneritos en el escenario. Para ti, con sentimiento y amor. Para que lo bailes y lo goces. Este tremendo exitazo. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar. Que se largue, que se largue, yo no lo voy a llamar. Llegue al escenario. Llega el escenario. El orgullo de la Saxoclumbia. Quiénes, quienes somos. Los, los, Soñé Gerald. La nueva era, ¿Oíste? Tú, chica, bonita, súmbalo Y las manos van arriba, y eso Arriba son eritos, y eso Están maldiciéndome vos, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar Que se larguen, que se larguen, yo no lo voy a llamar Muchos amores vendrán, que sean mucho mejores Que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar Que se larguen, que se larguen, yo no lo voy a buscar Que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar Que se larguen, que se larguen, yo no lo voy a buscar Si tanto te quiero decir mi amor Arriba, arriba, solteros, arriba Solteros, arriba Andan diciéndome vos, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar Que se larguen, que se larguen, yo no lo voy a buscar Muchos amores vendrán, que sean mucho mejores Que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar Que se larguen, que se larguen, yo no lo voy a buscar Que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a llamar Que se larguen, que se larguen, yo no lo voy a buscar Dice lo Lucio Esta es una de las canciones más aclamadas Y lo vamos a decir todo bien fuerte Esto se llama Te botas, te botas Como basura, basura, basura Ahí dice eso Y arriba, arriba Y eso Y eso Arriba son heridos Y eso Y eso sí ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? No, 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 no ¿Qué pasará cuando nadie te soporte? Recordarás que cariño tiene que hacer Comprenderás hasta ya dormido Que nadie te amó como yo Y saltando, saltando Eso Saltando, saltando Y eso Saltando su harina Eso Vamos a escuchar a mi gente hermosa, dice Y te crees, te crees Y todo el mundo ¿Cómo? ¡Oyela bien! Te botas, te botas, te botas Ya ahora ¿Cómo? Te crees, te crees, te crees Tan bonita te crees Te botas, te botas, te botas Como basura, te botas Dile Manuel Tú digo soy feliz ¿Qué cosa? Pero no te equivoqué Oye, ¿no? Oye, ¿no? Yo sin ti También soy feliz Si el que no se te suma aburrido Quiero ver todo el mundo Saltando, saltando 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 Saltando, saltando Y eso Saltando, que salta Y eso Eso sí ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¿Qué pasará cuando nadie te soporte? Recortarás el cariño que te hace Comprenderás allá por mí Que nadie te amó como yo Y ahora lo gotamos todas las mujeres Lo gotamos y un fuerte a todos Dice Te crees, te crees Y vos ¿Cómo? Y ahora Te botas, te botas, te botas ¿Cómo basura, te botas? ¿Qué estrés te crees? Oh, Rosita Tan bonita, te crees Te botas, te botas, te botas ¿Cómo basura, te botas? ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¿Quiénes, quiénes somos? Los, los, son el y dos La Ruvara ¡Olicés! ¡Olicés! ¡Ey! 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 ¡Soceras! ¡Ey! ¡Soceros! ¡Ey! 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 Un saludo para Leslie Cruz Para José Radio El Búnker La número uno de Chocigan Mucho cariño Y la manos arriba Con las manos arriba, los brazos, las palmas, arriba, son heridos para ti ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ale, dale, dale! ¡Mira grande! ¡Dale sabroso! Con las manos arriba, los brazos, las palmas, arriba, todo el mundo, ¡hasta arriba! ¡Eso! ¡Vamos, Tania! ¡Ya, ahora! ¡Eso! 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 Bueno, la familia Teo La familia Milo, sacosada de los chorríos La familia Milo Bailando, gozando, volviendo, citura, el cuello, volviendo ¡Eso! 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 Para la familia Cuellar Bueno, ya me Cuellar, como yo niño Arriba, los brazos, con las palmas, arriba, todo el mundo, ¡hasta arriba! ¡Eso! Vamos a gozar Vamos a compartir para todos los grandes amigos enganchados a través del TikTok ¡Bailando! y porque primero es lo nuestro y después el resto los sonaritos vamos a saludar a todos los grandes amigos que estén enganchados a través del TikTok y decimos trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero mi pizquito quiero yo mi pizquito quiero yo trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero mi pizquito quiero yo cervecita quiero yo Gladys Yanavirca para la señora Gladys Yanavirca con mucho precio gózano y de la grande salón para Saori Javier para Yanina Yanavirca la gente de Antapucro Chauro los batamosos dicen quieren agua y no gaseosa y no cerveza y no pizquito trago no quiero tomar trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero mi pizquito quiero yo mi pizquito quiero yo trago no quiero tomar trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero mi pizquito quiero yo Cervecita quiero yo Rigozadores El tremendo cariño por supuesto para todos los grandes amigos De poder disfrutar este momento Muy especial con todos los grandes amigos Que estamos disfrutando y gozando En este momento inolvidable Llegó el momento Más esperado De nuestra primicia 2023 para todos ustedes Vamos a convertirlo por supuesto Lo nuevo nuevo En calidad de primicia para todos los grandes amigos Por supuesto y saludando también a los chicos que están enganchados A través de las redes sociales Como el TikTok en la página de los sonoritos ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Quiénes son los más trabajadores? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién compra la chila? ¿Quién hace el amor más rico? Ay Dios mío Cositas que metieron por ahí chicas Yo que pensaba que eran como nosotros castos Selladitos ¿Ok? ¿Dónde están las mujeres que dicen? Al matrimonio dile Al matrimonio dile Yo a la soltería La que dice Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Y luego sale dice Soy González Y entro cuando sales Soy González Y entro cuando sales ¿Dónde está la gente Que le gusta la canción Esa primicia Llamada Mis Cuernos Lo nuevo, nuevo Una bulla Y esto es Caridad Primicia Y esto viene Flor Milenia Al escenario Bailalo Aladino Que vengan Las flamantes Mayordomo Al centro Por favor Queremos invitar A nuestro mayordomo Aladino Este día es muy especial Venga, venga Aladino ¿Su producto? ¿Dónde está la mancha Maza negra? Arriba Y las manos Y las manos Arriba Vamos a bailar Para el sur Que no es borracho Nos aviones Flor Milenia Al escenario Lo nuevo, nuevo En caridad Y primicia Hoy ya me he enterado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De los cuerdos Que no me podías A mí Enterado ¿Qué cosa? Yo sé todo Todo, todito Y ahora Y ahora Es que tú te aborreas de mí Puedes irte Puedes irte Esa es la verdad Esa es la verdad De vivir Tu amor te entregué ¿Cómo? Tuve mi vida Te entregué Y todo Todo y la mano ¿Por qué? ¿Dónde están los hichas De soleritos? Y las manos Y las manos Arriba Con las manos Con las manos Arriba Vamos a bailar Mi gente hermosa Laqueta de Nanga Chorríos Nieve, nieve Santa Cruz de Lancha Y Andapucro ¿Qué cosa? Ya me he enterado ¿Cómo dice, chicas? Los cuerdos Que no me ponías A mí Enterado Yo sé todo Todito Ya no me sentía Es que tú te aborrias de mí Puedes irte Puedes irte Hola, Lanzas Rosula Hola, gran cariño La actitud musical Bueno, Chinana Los sonaritos Esas manos Arriba Y las manos Y las manos Arriba Con las manos Van arriba Y arriba Y esa cintura Cintura ¿Dónde están los hícharos sonoritos? Vamos a cantar Mi gente hermosa ¿Qué cosa? ¡Gustá, Dios fuerte! ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? Es a mí Por decirte Ahora Por decirte Tú Chica Bonita ¡Súbalo! Vamos a cantar Mi jaca, dice Llegaré por ti ¿Cómo? Sufriré por ti Solo por ti No voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte Esa gente Esa gente gozadora ¿Dónde está la mancha Que estamos brindando? Y ahora Se viene Este tremendo golazo Para todas las chicas Enamoradas Esto se llama Vida mía Vida 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 Yo quiero ver todo el mundo Con las manos arriba ¿Ok? Y las manos arriba Dice Y las manos arriba Y las manos para arriba Y las manos para arriba Y las manos para arriba Ahí si bailas Eso sí Una movidita Otra movidita Otra movidita Otra movidita Otra movidita Vamos a bailar Y gente Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Dice Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Dile, dile, dile Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Lo cantamos todos Si supieres cuando Como dice Yo daría la vida por ti Escucha Si supieres cuando Te quiero Yo daría la vida por ti Una vuendecita Sí, sí Somos un herido Sí, sí Lo vas a ver a mi gente hermosa Suena Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Y esta cumbia hermosa Para toda la mano Siria y el perundero Bailando Gozando Con los Soneritos Arriba 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 Y la mano para arriba Y la mano más arriba Y los son heridos Una movidita Otra movidita Una vuestecita Vuelvelo Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que el poquito a poco Y yo me estoy muriendo Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto a poco Que el poquito a poco No me estoy viendo Y lo cantamos todos Vuelve vida mía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo daría ¿Cómo dice? Si supieras Cuánto te quiero Y yo daría La vida por ti César Rompela piñata Rompela Rompela piñata Rompela Y ahora mi gente hermosa Dice Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Y llévame contigo Y la gente de Andabugro Lavante la mano Andabugro Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Y este tremendo éxito Los amigos de Santa Cruz De Lanche Una vueltecita Sensual Otra vueltecita Sensual Una vueltecita Sensual Vuelvelo, báilalo Y esto dice Vida mía Vida mía Tremendo excitado Para todos los grandes amigos La gente de Langa Presenta por ahí Para los grandes docentes ¿Dónde están Las mujeres trabajadoras? Levanten la mano Las mujeres trabajadoras Por si acaso En cada grupo de amigos Siempre hay distintos personajes Ahora llegó el momento De que Señala la tóxica de tu grupo ¿Dónde está la tóxica de tu grupo? ¿Y dónde está tu amigo Que cuando está borracho Se pone a llorar Recordando a su ex? Dios mío ¿Dónde está la mujer Más sincera? Las mujeres que tienen dos hombres O sea, a su amor y a su hijo ¿Qué pasó? Levanten la mano Todas las mujeres A ver, levanten la mano ¿Cuántas tóxicas han venido? A cuatro Levanten la mano A los hombres Más trabajadores Los hombres Que están gozando Disfrutando Para poder compartir Porque así como gozamos También nos merecemos A brindar Por eso Si alguien te dice Déjalo al pasado Que critique lo que quiera Porque si yo tomo Es con mi plata ¡Ey! ¡Ey! ¡Máigalo! ¿Qué importa lo que diga? Lo que critique Se brinde a cabo Si yo tomo Es con mi plata Ahora dice ¡Y las manos arriba! ¡Y eso! Levantamos un marido ¡Y eso! Con las manos van arriba ¡Y eso! ¡Los solerinos! ¡Eso sí! Solo me pese a ver a los grandes hermanos músicos De los secolarios de Flor Pileño ¡Abrazo enorme! ¡Y ahora vamos a gozar mi gente hermosa ¡Muy fuerte! ¡Escucho! Que mi importación Si yo tomo Si yo bebo Es con mi plata ¡Qué cosa! No tengo a nadie Que me controles Lo cantamos todo el ancho ¡Y eso sí! Hace tiempo se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Por tóxica ¡Dice! Que mi importación Si yo bebo Es con mi plata No tengo a nadie Que me controle Hace tiempo se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Solo para Hilaria! ¡Vamos a conocer mi gente hermosa! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos a conocerlo! Para todos ustedes ¡Soleditos! Ya no me busques más ¡Ya no, 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 no! Ya no me llames más ¡Santa María de Huanchas! No estés llorando Ya no te olvides ¡Pero mis amigos de Huanchas! Yo también me siento ¡Qué cosa! Triste por lo nuestro Porque te amaba Con todo el alma ¡Y las manos para arriba! ¡Las manos para arriba! ¡Todo el mundo! ¡Chura! ¡Hey! ¡Hey! ¡Báíralo! ¡Ya no me busques! ¡Sí, no, no, no! ¡Ya no me llames! ¡Eso! ¡Ya lo nuestro se ha terminado! ¡Todo se acabó! ¡Y ahora todo muy bebo! ¡Es con mi plato! ¡Arriba! ¡Y las manos para arriba! ¡Y eso! ¡O las manos para arriba! ¡Y eso! ¡Levantando su manito! ¡Y eso! ¡Los oleritos! ¡Eso sí! ¡Para Mariana Gutiérrez! ¡Sí! ¡Sí! Y todo el mundo como hoy es rey. 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 Y con esta canción se viene Flor Mineña. Ahora queremos agradecer a todos los grandes amigos. De todos los cibernautas que están enganchados. A través de las redes sociales. Las páginas oficiales de Soneritos. Y esta oportunidad, esta transmisión. A través de TikTok. Por supuesto para toda la gente de TikTok. ¡Salude la mancha más alegre! Bueno, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y eso dice... ¡Y báilalo! Y báilalo. Y esto se llama... ¡Chay, chay, 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 chay! ¿Quién tiene el vaso? Vamos a gozar mi gente hermosa. ¿Y dónde están los hinchas de Soneritos? ¡Y las manos arriba y se ve! ¡Vuelo para arriba! ¡Y eso! ¡Vuelo para arriba! ¡Y eso! ¡Vuelo para arriba! ¡Y eso! ¡Y los Soneritos! ¡Y eso sí! ¡Muévete, mamita! ¡Muévete! ¡Muévelo, chinita! ¡Muévete! ¡Muévelo, chiquita! ¡Muévete! Quiero que lo cantemos todos bien fuerte. Y esto dice... Todo el tiempo tú me dices... ¡Borracho! ¡Mujeriego! Me dices tú... ¡Qué cosa! ¡Cómo! Tus padres me desprecian... ¡Por vago! ¡Por ocioso! ¡Mujeriego! Me dices tú... ¡Y la gente suricancha, salud! ¡Ahora! Así de borrachito... Te canto esta canción... ¡Y todo con las cervezas arriba, dice! ¡Pero a quién... ¡Razón! ¿Y quién me dijo salud? ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, César! ¡Gásame la botella! ¡Que hace rato quiero tomar! ¡Para mi gente! ¡Gracias a Lorenzo de Quinti! Todo el tiempo tú... ¡Pasó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salud! ¡Salud! ¡Puesame la botella! ¡Hace rato quiero tomar! ¡Choro! ¡Y leí, 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 y báilalo! ¡Lo vamos a gozar mi gente maravillosa! ¡Vamos a compartir esa gran algarabilla! ¡George! ¡Muchos días! ¡Para mi promoción, George! ¡La gente guarochirana! ¡Los hijos del charuco! ¡Arriba la mano! ¡Y ahora dice... ¡Y eso! ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Las manos van arriba! ¡Y eso! ¡Los soneritos! ¡Y eso sí! ¡Y ahora dice... Todo el tiempo tú me dices... ¡Borracho! ¡Jumper Diego! ¡Jaragán me dices tú! ¡Y todo el mundo dice! ¡Tus padres me desprecian! ¡Por vago! ¡Por ocioso! ¡Jumper Diego me dices tú! ¡Así de borrachito! ¡Te canto esta canción! ¡Vamos a cantar mi gente bien fuerte dice! ¡Pero quién! ¡Lasón! ¡Y quién me dijo salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pásame la botella! ¡Que hace rato quiero tomar! ¡Y con las cervezas arriba dice! ¡Pero quién tiene el vaso! ¡Y quién me dijo salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pásame la botella! ¡Que hace rato quiero tomar! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Dania! ¡Jargo Pérez! ¡Pero quién tiene el vaso! ¡Y quién me dijo salud! ¡Salud! 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 ¡Pásame la botella! ¡Que hace rato quiero tomar! ¡Vamos a cantar mi gente hermosa! ¡Bien fuerte! ¡Y eso ya! ¡Para la bonita delfina Chukles Prispe! ¡Con mucho cariño! ¡Anda delfina Chukles Prispe! ¡Para Alejandra! ¡Aんだreal! ¡Y eso sí! ¡Para la bonita delfina Chukles Prispe! ¡Celubra! ¡Y eso sí! ¡ interconnecto Especially con choncarines! ¡Para la bonita delfina Chukles Prispe! ¡A en la debo jumpa! ¡Todeka! ¡Karretos! ¡Ayutupno! ¡Can Saintchez! ¡Sí! ¡Sí!